Lo prometido es deuda, hoy te voy a dar probablemente el mejor entrenamiento de ventas en tu vida. Te voy a entregar el guión específico que utilicé personalmente para hacer armas de 100 mil dólares en ventas cash recolectados para que tú lo puedas utilizar completamente gratis desde el día de hoy. Ok, adiós. Ahora sí, bienvenido al entrenamiento, vamos directamente al grano, nos vamos a la pantalla. Por acá ya tengo conectado mi iPad, así que vamos a empezar. Y nada, sé que estás súper ansioso y ansiosa por ver este entrenamiento. Este es el guión exacto que me permitió personalmente cerrar más de 100 mil dólares en ventas cash recolectado para nuestro negocio. Y aquí te lo voy a dar completamente gratis sin restringir absolutamente nada. Y aparte de eso, algo importante que tienes que saber es que este es el mismo guión que utilizan mis clientes y que les ha permitido cerrar cientos de miles de dólares en ventas para sus negocios, para sus programas y para sus servicios. Así que mi recomendación para ti es mira este video hasta el final y toma acción inmediatamente sobre esto, porque esto te puede llevar a lugares y a resultados inimaginables. Este guión de ventas high ticket está precisamente enfocado en coaches, consultores y proveedores de servicios o dueños de agencia. Es decir, que si tú tienes un programa de coaching, tienes un programa de mentoría, tienes algún curso o brindas servicios a través de internet, eres una agencia, etcétera, esto encaja perfecto dentro de tu negocio. Sin embargo, si estás ubicado en otras áreas de negocio, pues la realidad es que esto no sería para ti. Recuerda, coaches, consultores, proveedores de servicios, dueños de agencia, mentores y creadores de cursos. Eso por un lado. Y por el otro es, con este guión te voy a enseñar más que todo cómo puedes crear esas conversaciones efectivas para aumentar tu porcentaje de cierre de ventas high ticket y trabajar obviamente con los mejores clientes. Clientes, muchos se pueden encontrar allá afuera, pero trabajar con los mejores no todos lo logran. Y ese es el enfoque de que realmente puedas aumentar tu porcentaje de cierre de ventas. Y le pedí a mi equipo que me pusiera por aquí rapidito algún screenshot, no sé, de algún mes de algunas ventas, etcétera. Y bueno, me agregaron este screenshot. Como puedes ver por aquí, arriba de 21 mil dólares en ventas en solamente un mes. Y así, pues, muchísimos resultados a nivel de ventas. Pero no venimos a hablar específicamente de nuestros resultados, sino de cómo tú puedes aplicar esto a tu negocio y que obviamente te ayude a seguir creciendo. Por acá te comparto algunos casos de éxitos breve. Porque como te comento, esto no es algo que nosotros, que solo nosotros hemos aplicado para nuestro negocio, sino es que lo enseñamos a nuestros clientes dentro de nuestros programas, en donde le ayudamos a crear desde cero sus negocios online honestos y escalarlos a 3 mil, 5 mil, 15 mil dólares al mes. Y precisamente por esto te comparto un poquito por aquí, por ejemplo, el caso de nuestra cliente Adriana Linares, que cuando ella inició con nosotros, ella lo que estaba buscando era posicionar una oferta basada sobre todo en consultoría creativa, como puedes ver por aquí. Con este mismo guión, Adriana logró cerrar más de 50 mil dólares en ventas en menos de 3 meses trabajando con nosotros y nuestro programa. O sea, solamente para que tú veas lo poderoso que es esto, literal, Adriana Linares en Panamá la conocen más que todo como Adri Sin Insta, en su cuenta de Instagram. Logró cerrar arriba de 50 mil dólares en ventas en menos de 3 meses trabajando con nosotros. Y con esto solamente trato de explicarte o que tú veas al menos lo importante y lo poderoso que es este guión y de lo que puede hacer para tu negocio. Y por ejemplo, también tenemos por acá el caso de nuestro cliente Eric, que es coach, en donde lo que le hace es ayudar a mujeres profesionales a mejorar todo el tema de su mentalidad, etc. Y Eric con nosotros pasó de vender retos de 100 dólares a escalar su negocio hasta 15 mil dólares al mes, instalando precisamente nuestro modelo de precios, nuestro guión de ventas, etc. También el caso de Camila Ibar, que es mentora de marca personal y que cuando llegó a nosotros ni siquiera tenía un programa, ni siquiera tenía idea de realmente qué negocio lanzar al mercado. Literal, Camila cerró su primer mes de 6 mil dólares en ventas y luego de eso el siguiente mes cerró 7 mil dólares en ventas. También tenemos el caso de José, que es coach de idiomas. José pasó de no tener una oferta irresistible a en 3 semanas, solamente 3 semanas, construir con nosotros y cerrar arriba de 5 mil dólares en ventas en solamente 4 días con este mismo guión. También tenemos en nuestro caso a Rodrigo Esquivel, que es coach clínico transpersonal, cerró 7 mil dólares en ventas en solo 5 días. Estefanía Romero, que pasó de 200 a 300 dólares al mes, al literal cerrar 10 mil dólares en ventas en solamente 3 meses trabajando con nosotros. También tenemos el caso de Sofía, que es psicóloga, que pasó de cero, absoluto, arriba de 4 mil dólares en ventas en 15 días. Alejandro, que es actor y es intérprete y wow, es una persona súper creativa. Pasó de vender a 50 dólares por cliente a cerrar clientes de 1.600 dólares. Corey, que es coach de bienestar y nutrición, inició completamente desde cero con nosotros y logró cerrar arriba de 9 mil dólares en ventas trabajando juntas. Y como puedes ver por aquí, la lista sigue. Así que, si quieres conocer un poquito más sobre nuestros casos de éxito, simplemente vete a catherinevoice.com slash casos de éxito y allí vas a ver un montón de nuestros casos, videos, screenshots, etc. De hecho, por aquí te puedo mostrar un poquito de ellos. Un montón de videos de personas compartiendo sobre nuestros procesos, etc. Te invito a verlo, literal, solamente debes escribir catherinevoice.com slash casos de éxito. Y allí lo encuentras. Pero bueno, vámonos directo al grano, a lo que vinimos, que es precisamente compartirte y hablar sobre cómo puedes implementar este guión desde ya dentro de tu negocio para empezar a ver resultados. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y si te queda alguna duda o consulta, por favor no dudes en escribirme directamente en mi cuenta de Instagram, que te la dejo aquí debajo en la descripción. Pero bien, este guión tiene tres fases. Entonces, es súper importante que cuando pensamos en una llamada de ventas, la separemos por fases, ¿ok? ¿Por qué nosotros separamos por fases nuestra llamada primero que todo? Porque al final del día, cuando nosotros estamos dentro de una llamada con un prospecto, no tenemos tanta claridad en si realmente lo que ofrecemos es algo que le puede ayudar a esa persona. Entonces, claramente, cuando iniciamos la llamada, vamos a setear cómo va a ser el intro de esa conversación, cómo va a ser esa primera fase de que está compuesta, cómo va a ser la segunda fase de que está compuesta, etc. ¿Ok? Entonces, como te agrego por aquí, en la primera fase lo que estamos tratando de setear es precisamente el intro de la conversación. ¿Ok? Aquí lo que vas a hacer es literal empezar a saludar. Por ejemplo, si estás hablando con Marta, hola Marta, ¿cómo estás? Como te pongo aquí, simplemente tienes que insertar el nombre. Le comentas a la persona cuál es la cantidad de tiempo específica que tienen para esa llamada. ¿Por qué es importante comentar la cantidad de tiempo específica? Porque cualquier persona se puede simplemente extender. Tenemos casos de personas que entran en llamadas con prospectos y que pasan dos, tres, cuatro horas conversando y al final no se convierte en una venta. Aquí lo importante es que tengas claro tanto tú como la persona que te acompaña en la llamada, cuál es el tiempo estipulado para esa llamada y que tú lo respetes, pero que también esta persona lo respete. En este caso estamos agregando por aquí que tenemos aproximadamente 45 minutos. Esta primera parte de la conversación te va a servir a ti para setear específicamente cada uno de esos puntos importantes que crees que esa persona sí o sí tiene que saber y conocer antes de iniciar la llamada. Ahí en esa primera parte vas a agregar, vas a mencionar la cantidad de tiempo que van a durar en la conversación, si se está grabando o no la llamada, si ese contenido se va a utilizar o no, etc. Por ejemplo, por aquí nosotros explicamos primero que todo que en la primera parte de la conversación lo que nosotros buscamos es entender los problemas y los desafíos que está afrontando esa persona. Una vez se acabe esa primera parte de la conversación, que son esos primeros 15-20 minutos, le preguntamos a la persona qué tan a gusto se siente para pasar a la segunda parte de la conversación. ¿Y de qué se trata la segunda parte de la conversación? Se trata de explicarle a esa persona tu servicio o tu programa. Sin embargo, es súper importante tener presente que la primera parte es el espacio para escuchar a la persona que tienes al frente. Ahora bien, te voy a explicar un poquito cómo llevar esa primera parte de la conversación. Vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con descubrir el problema de la persona y obviamente ver si realmente le puedes de alguna manera ayudar. Entonces aquí lo que vas a hacer es conocer el contexto y obviamente entender lo que le motivó a agendar esa llamada. Y ejemplo de preguntas que puedes hacer en esta primera fase es que ellos te cuenten un poquito sobre ellos de manera abierta, a qué se dedican, etc. Obviamente, este guión hay que ajustarlo específicamente a tu oferta. Aquí te lo estoy compartiendo de manera muy general, pero la idea es que se pueda ajustar a tu oferta. Puedes hacerlo literal. Descargas este guión o me lo pides para enviarte el documento editable. Lo editas, lo ajustas a tu oferta. Y si por alguna razón no quieres hacerlo solo y quieres que mi equipo lo haga por ti, te ayudamos a desarrollar este guión específicamente para tu oferta. Un guión ganador que realmente te va a dar a cerrar ventas. Puedes enviarme un mensaje con la palabra info para conocer un poquito más. Vas a dejar siempre que el prospecto responda y elimine cualquier presión o estrés de la conversación. Ahora bien, cuando estamos descubriendo precisamente el dolor, profundizando, etc. Básicamente allí lo que queremos hacer es entender realmente cuál es el motivo por el cual esa persona está buscando ayuda. O cuáles son esos dolores, esas inseguridades, esos problemas, etc. Porque solamente entendiendo esto es que vas a poder tener claridad en cuanto a si le puedes ayudar o no a esa persona. Un punto importante o alguna pregunta que puedes hacer es ¿Dónde estás atascado? ¿Qué has estado probando? ¿Qué es lo que exactamente no te ha estado funcionando? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si la persona no te menciona qué cosas ha probado, qué no ha probado, qué no le ha funcionado, cuando llegas a la segunda fase de la llamada en donde lo que estás buscando es como ahora sí mostrarle tu solución, tu metodología, etc. Lo ideal es que te enfoques en mostrarle cosas que esa persona probablemente no haya tratado o que no haya probado o que no lo haya probado de la manera adecuada para poder tener el resultado que está buscando. Entonces aquí vas a seguir profundizando y dejar que el prospecto se sienta libre y tranquilo respondiendo a tu pregunta. Otra pregunta que puedes hacer es ¿Cuál es tu motivación? ¿Y por qué estás considerando hacer un cambio ahora? ¿Por qué te pongo la palabra ahora en grande? Porque no es lo mismo querer hacer un cambio que querer hacer un cambio ya. La persona que quiere hacer un cambio ahora, que quiere hacer un cambio ya, es la persona que normalmente va a llegar a ti con la mentalidad correcta de aplicar cada una de las soluciones que tú le compartes. No es lo mismo trabajar con alguien que Bueno, estoy buscando hacer un cambio, pero no es tan urgente a trabajar con alguien que quiere cambios ya. Porque el que quiere cambios ya es la persona que realmente toma acción sobre lo que le estás compartiendo. ¿Ok? Otra pregunta que podrías hacer es ¿Cómo te está afectando no tener o no intentar o no lograr, etcétera? Lo que sea que sea que tú resuelvas en ese momento. Siempre haz esas preguntas para que el prospecto también ubique su mente en qué tan importante es esto para él o para ella. Luego de que descubres cuál es el dolor real, literal, cuando terminamos toda esta fase que está aquí, en donde estamos descubriendo todo el dolor y ya tenemos entendido realmente qué es lo que el prospecto ha aplicado, qué es lo que no le ha funcionado, etcétera, vamos a ir a la segunda fase que es literal como descubrir ese sueño, como entender realmente qué es lo que esa persona quiere, que no ha conseguido y que viene a ti para que precisamente tú le ayudes a lograr. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de cuál es el deseo de esa persona. Ya hablamos de lo que le afecta, de los retos, de lo que no ha podido tener. Ahora vamos a hablar de qué quiere, por qué lo quiere, cómo lo quiere, qué pasa si lo logra, ¿ok? Qué pasa si logra alcanzar eso que tanto ha buscado, qué pasa si logra llegar del punto A al punto B, qué pasa si logra cumplir ese deseo, ese anhelo, ese sueño, ese resultado que de alguna manera está buscando. ¿Por qué esto es importante? Porque el prospecto tiene que entender cómo vengo a esta llamada, pero cómo me puedo ir si empiezo a trabajar con esa persona. Una vez tenemos estas fases claras, vamos a ir a la segunda fase de la conversación, pero antes es muy importante que le preguntes al prospecto cómo se siente con pasar a la siguiente fase de la conversación. ¿Por qué hablamos del cómo se siente? Porque la siguiente fase de la conversación es la fase de la venta como tal. En la primera fase no estamos vendiendo, solo estamos descubriendo el problema y entender si realmente de manera transparente y honesta le podemos ayudar a esa persona. Si no le podemos ayudar a esa persona, terminamos la llamada en ese momento, mira, la verdad es que creo que según lo que me compartiste nosotros no seríamos la ayuda adecuada para ti. Créeme que la transparencia y la honestidad te van a llevar mucho más lejos que simplemente querer cerrar una venta con alguien que realmente no va a ser un buen cliente o que no lo necesita. Terminamos esa fase y le preguntamos al prospecto cómo te sientes hasta ahora. Creo que lo que ofrezco es algo que te podría ayudar. Sí, realmente le puede ayudar, pero me gustaría saber cómo te sientes tú para explicarte más en profundidad cómo funciona mi servicio, mi programa, mi solución, etc. Si la persona se siente a gusto y te dice que sí, entonces inicia la siguiente fase que ya es la fase de ventas. En esa fase lo que estás buscando es explicar cómo funciona tu metodología, tu vehículo, tu solución, tu proceso, etc. Aquí tienes más o menos como el guioncito de cómo lo pudieses llevar. Recuerda que este guión hay que ajustarlo específicamente a tu oferta. Luego de ello, entonces inicias con la presentación de tu mecanismo o tu proceso para que esa persona se convierta en cliente. Allí explicas, mira, el programa que yo ofrezco está enfocado en llevar a nuestros clientes a lograr escalar sus negocios a 15 mil, 20 mil dólares al mes o está enfocado en ayudar a nuestros clientes que están completamente en cero a iniciar, a descubrir cuál es su nicho, cuál es el mercado que van a atacar, cuál es el servicio o programa que van a crear y que obviamente logren cerrar ventas high ticket aunque estén partiendo completamente desde cero. y le vas explicando qué incluye, cuáles son los bonos, los costos, etc. Algo que no te comenté y que nosotros siempre aplicamos y nos funciona muy bien es que luego de explicar absolutamente todo, tipo, cómo funciona todo nuestro mecanismo y nuestro proceso, nosotros no mencionamos jamás el precio. La única manera en que nosotros mencionamos precio es si el prospecto nos lo pregunta en la llamada. por ejemplo, si ya terminé de explicarte bien cómo es el paso a paso, etc., te devuelvo la pregunta y esa es la información, Andrea, ¿qué te parece? ¿ok? Y en el qué te parece ya le estás pasando la oportunidad, Andrea, de expresarse sobre tu oferta, de que sea franca, honesta, sincera sobre qué piensas de tu solución sin que el precio realmente sea un obstáculo para lo que ella te tenga que decir acerca de la presentación que ya le hiciste. Entonces, cuando te termina de decir qué le parece, esperas también que te pregunte cuánto es la inversión. Si Andrea, Marcos, Pedro, Alejandra, Juan, no te pregunta la inversión, nosotros no damos el número. ¿Por qué no damos el número? Porque una persona que te pregunta la inversión es una persona que está realmente interesada en trabajar contigo. ¿ok? Entonces, cuando la persona pregunta, ok, me gustaría saber cuánto es la inversión para trabajar contigo en esto, allí lo que nosotros hacemos es, ok, perfecto, la inversión para trabajar o para ingresar a nuestro programa en este momento es de tanto. Por ejemplo, si tu oferta es de mil dólares, la inversión para empezar a trabajar con nosotros o conmigo es de mil dólares. ¿qué te parece esto? Apenas le dices el precio y le preguntas ¿qué te parece esto? Y te quedas en silencio, ¿ok? Yo sé que esa parte puede ser un poco incómoda porque los silencios son incómodos, pero quédate en silencio porque este es el lapso en donde la persona que tienes al frente simplemente está tratando de asimilar toda la información que le compartiste y su cerebro está tratando de entender si el valor que le vas a dar como oferta también tiene congruencia con el precio que le estás comentando. Le dices literal tal cual te comparto aquí debajo la inversión por este servicio es de tanto. Si tienes algún bono también puedes mencionarlo aquí. Si tienes algún plan de pagos también puedes mencionarlo, pero lo importante es que una vez digas la inversión te quedes callado y esperes a ver qué opina esa persona. Si ya pasan más de 15 segundos y la persona no dice nada entonces allí le lanzas una pregunta oye María del 1 al 10 ¿cómo te sentiste con esto? Un 7 ¿por qué sientes que es un 7 y no un 10? Bueno, un 7 porque todavía creo que no tengo los mil dólares completos para ingresar a tu programa u obtener tu servicio. ¿Qué te parece si te ofrezco un plan de pago? ¿Crees que eso te ayuda? Sí, claro un plan de pago me ayudaría mucho claro que lo quiero. ¿Ok? En el momento que te dicen lo quiero lo que vas a hacer es literal tomar tu enlace de pago y compartírselo dentro de la llamada para entonces cerrar el deal y concretar entonces esa venta. Este es el guión exacto que me permite a mí personalmente cerrar arriba de 100 mil dólares en ventas al año para mi negocio y es el mismo y es el mismo guión que nuestros clientes también utilizan y han utilizado para cerrar cientos de miles de ventas para sus propios programas de coaching sus mentorías sus cursos y sus servicios y agencias aplica esto a tu negocio y estoy segura que vas a empezar a ver resultados pero si de pronto sientes que es mucho para ti y te gustaría que mi equipo y yo preparemos un guión específico y personalizado para tu oferta ve aquí debajo al enlace de mi cuenta de Instagram y envíame un mensaje a través de Instagram con la palabra info para conocer cómo te podemos ayudar en caso de que quieras que te ayudemos a implementar todo esto y ese es el entrenamiento del día de hoy así que nada nos vemos mañana en un nuevo entrenamiento bye bye